Porque es un tremendo bochinche, un rifirrafe que involucra a este señor, al cantante urbano Anuel, que luego de que concediera una entrevista para un reconocido creador de contenido, Alofoque, en donde habló de su nueva relación con Yaina Malviral, madre de su segunda hija, Cattleya, y en donde indicaron que Cata, que era su primera hija, con Melisa Vallesilla, la colombiana con la que tuvo... ¿Se acuerda ese...? Claro, el primer retoño, gordito, es que, de hecho, le contestó en la entrevista prácticamente que Cattleya era su primera hija. Claramente, la mamá tiene por qué ofenderse. Veamos. Vía de ella. Pues como se lo decíamos, gordito, antes de enviar esa nota, a lo que no le cayó muy bien el comentario fue a Melisa Valensilla. ¿Quién es ella? Ella es la colombiana con la que Anuel tuvo a su primera hija, Yanela, quien le contestó, de hecho, a través de sus redes sociales, de esta manera. Ah, está ofendida, Melisa, y mire, tremenda pastoral. Dice, vamos a hacer una parte. Por lo visto, el uso de drogas y de alcohol te está afectando las neuronas y haciendo perder la memoria. Si para vos, Yanela, no cuenta entonces, ¿para qué la venís manteniendo desde que yo estoy en embarazo? Ah, pero eso quiere decir que responde por ella. Oiga, pero eso no fue lo único que dijo Melisa Valensilla, porque siguió arremetiendo, literal, contra Anuel AA, y le dijo que era un mal padre. Bueno, en otro de los apartes de esta pastoral dice, y quiero que sepas que te voy a contrademandar porque no sos un hombre apto para estar cerca de mi hija, mal padre. Pues después de este rifi, Rafa, luego de la respuesta de Melisa Valensilla, Anuel también decidió contestarle en sus redes sociales, y esto fue lo que dijo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero tiene que hablarlo así, como si fuera Manuel Goldi. Dice, sí, en mi conciencia... No, lo voy a leer bien. En mi conciencia a veces puedo tener la confusión de decir que Cata es mi primera hija, porque en mi vida yo supe de Cata, primero, ya yo le había escogido hasta el nombre a Cata con la May antes de que saliera a reducir que Yanela también es hija. Bueno, recordemos que es que la reconoció después, ¿no? Después de que ya estaba, pues, su gran. Bueno, ¿qué más dijo Anuel? Pues también quiso aclararle a Melisa Valensilla que no tuviera una relación sentimental, pues lo que pasó entre ellos fue otra cosa. Lo dijo de la siguiente manera. A ver, como digo Anuel, a ver... Tú y yo nunca tuvimos una relación. Primero en la entrevista dijo que estuvo conmigo 10 meses, ahora dices que fueron tres. Decídete. ¡Qué humillación! Y por último, Anuel le dijo a la colombiana con la que tiene una hija, porque él es un buen padre y quiere a todos sus hijos por igual, y le contestó de la siguiente manera. Yo amo a todos mis hijos de la misma manera. Recordemos que Anuel tiene un chico primero, el mayor, luego tiene a Yanela y posteriormente a Catleya en orden cronológico. Pero él tiene razón en qué sentido. Él reconoció a Yanela después de demostrar, obviamente, que si era hija de él. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, Gordi, y te voy a poner un ejemplo de un colombiano en que nosotros admiramos muchísimo, como lo es Gregorio Pernilla. O sea, claramente, también se dio cuenta después de que tenía un hijo y no por eso lo excluye. Y no por eso está diciendo mis hijos, hace parte de sus hijos. Entonces, pues realmente yo sí no estoy muy de acuerdo con lo que dice Anuel. Yo creo que Anuel no la tiene tan presente y como que tiene metido en su cabeza que Catleya es su primera hija, hembra, como dice en el cariño. Planeada, que es diferente. O sea, él cree que porque es su hija planeada, porque de una u otra forma habló hasta de la relación con Yailene, entonces sí cuenta como hija. Porque nada tiene que ver lo que está diciendo, y de hecho me parece la parte más horrible donde señala que no tuvo con ella una relación. Entonces, si no tuvo una relación con ella, entonces no es mi hija. Finalmente la sangre llama, gordito. Y quiera o no, es su hija. Ahora, ¿cuántos hijos ves que tiene Anuel? Definitivamente, después de todo este bochinche, lo que podemos decir es que, claro, es Gícesal. ¿Vos definitivamente te hubieses imaginado a Karol Gícolmico con Anuel AA? No. Bueno, ¿sabes qué? No. Yo sí me imagino y sería feliz porque como dice la canción, mi hija sería millonaria desde el parto. Karol Gícolmico no necesitaría nada de este hombre, afortunadamente. Bueno, vamos a ver qué pasa con Melissa. Sigo ofendida, pero yo la vi de vacaciones con la niña con Yanela que la llevó Anuel y le cerebro el cumpleaños hace un tiempo. Era porque estaba preocupado porque no era como una subida de peso normal. O sea, estaba como hinchada, como que estaba reteniendo mucho líquido y por supuesto sí tuve que ir donde un endocrinólogo, chequearme también con mi ginecóloga y ahí descubrimos que estaba pasando por un desorden hormonal. Camila Bella es la típica reina que siempre luce perfecta. Las alarmas se encendieron cuando la Miss mostró un evidente cambio físico y una gran subida de peso. Y aunque los rumores apuntaban a que estaría embarazada por segunda vez, lo que pocos saben es que no afrontaba un buen momento de salud. Después de venir de Miss Universo, obviamente, yo soy una mujer extremadamente disciplinada, pero venía de un trote duro. Entonces me tomé también mi descanso, comí delicioso, soy súper dulcera y lamentablemente, ustedes saben que yo tengo una condición de los ovarios, que solo tengo uno y pues me toca estar haciéndome chequeos. Mi hormona de la prolactina se... Entonces, obviamente, me subí mucho de peso que no sabíamos que había pasado porque era como que estaba inflada de una manera rara. O sea, como que yo decía, ¿qué pasa con Camila? Esto no soy yo. Ya me chequeé, entendimos que era lo que pasaba y ya, obviamente, hoy, como pueden ver, estoy otra vez en mi cuerpo perfecto. La verdad es que yo no me pesé después de Miss Universo. En Miss Colombia estaba muy flaca. Entonces, Miss 53 y yo mido 1.78. Entonces, me hicieron subir peso para Miss Universo. Entonces, comí muy bien, pero, o sea, peso bien, o sea, ganando masa muscular. Llegué a Miss Universo con 55, 56 y en este momento estoy en 58. Cuando me subí, estaba en 65. O sea, yo como que sabía que si había subido de peso, pero hasta que tú no te pones la ropa es que como que no te das cuenta y mi esposo me decía como que, amor, estás como... Cuando, pues, empezaron con las burlas y todo eso, los misólogos, que hay que se embarazó, que es que... Yo decía, yo soy una persona que ahorita, pues, la verdad, esos comentarios me dan risa porque, pues, yo sé lo que he vivido, lo que he pasado. Entonces, como que yo decía, ay, sí, tengo dos mellizos, tengo mellizos y como que le seguía el juego. Ya cuando me di cuenta que si era un problema delicado de salud, fue como, o sea, no, eso no puede ser gracioso. Es importante porque ya no es la primera vez que me pasa que he dejado pasar el tiempo con ese tema. Sí, tienen que tener cuidado con lo que le dicen a las niñas porque hay niñas que lamentablemente no toman los comentarios negativos bien y sé por mis compañeras que eso duele. Entonces, pilaos con los comentarios que les hacen a las niñas. La actriz Diana Hoyos empacó sus maletas y en búsqueda de nuevas oportunidades se encuentra actualmente en España. Pues, estoy haciendo varios proyectos que se están gestando acá, cosas que todavía no les puedo contar muy bien, pero muy contenta, muy positivo todo, muy contenta de estar acá. Estoy entre aquí y Colombia también y de hecho ya pronto vuelvo, tengo un concierto por ahí en espera. Una película en camino que se va a estrenar que se llama Donde Tú Quieras que también de hecho sé que lo sé todo, está como muy pendiente de eso. Pues, muy feliz, muy feliz de tener esta oportunidad, de estar abriendo puertas, de estar rodeada de personas muy talentosas. En Europa también es reconocida y es que gracias a su trabajo en diversas novelas, su talento traspasó las fronteras. Por ejemplo, Enfermeras, Enfermeras se vendió como en ciento y pico de países, se transmitió por toda Latinoamérica. Esto me ha abierto muchas puertas y hace que uno como actor pues también tenga la posibilidad y tenga la fortuna sobre todo de poder moverse. Sí, claro, abre uno muchas puertas pero también este tipo de proyectos te abren otras puertas desde ya lo audiovisual. Actualmente sigue enfocada en su carrera. Diana se prepara para asumir nuevos retos. Fíjate que ahorita estoy con otros lista, con otros personajes que me parecen muy interesantes, personajes un poquito más no sé si complejos sino diferentes a los que yo ya he hecho o en otro tipo de historias. Casi siempre haces como de buena. Todavía no me ha tocado la mala, de repente lo sorprendo. ¿Qué tan mala podría ser? Muy mala, claro, hombre, creo que los personajes de los antagónicos son personajes que además te permiten como jugar mucho. Creo que siempre un buen personaje es maravilloso de interpretar, sea buena o mala o por lo general no somos buenos o malos, siempre tenemos muchos matices. Gracias. 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 Gracias.